Esta campaña prevé la distribución entre todos los usuarios de Argisa de una hoja informativa que recoge los datos más destacados de este servicio durante el ejercicio 2017, así como los beneficios medioambientales generados. Esta hoja se hará llegar a todos los abonados junto con la próxima factura. Entre los datos destacados figura la cantidad media de basura orgánica generada por cada ciudadano del campo de Gibraltar, una cifra que ascendió a los 531,24 kilos por habitante de la comarca. En lo que respecta a las fracciones de recogida selectiva, el ratio de kilos por habitante es de 10,13 para los envases ligeros, 10,49 para el papel cartón y 10 para los residuos de vidrio. El documento recoge además algunos beneficios obtenidos por la eficiente gestión de los residuos y la colaboración ciudadana. Como ejemplo, el servicio de recogida de pilas usadas ha conseguido evitar la contaminación de millones de litros de agua debido a los metales pesados, mientras que el aceite vegetal usado recogido durante 2017 permitió el ahorro de 24.000 euros en depuración de aguas. Gracias a la gestión de los residuos se ha conseguido ahorrar 4.400.000 kilos de CO2, equivalente a las emisiones generadas por 1.600 vehículos durante un año en España.